Comunidad de Casanare, Comunidad de Colombia, no te quedes sin tu granja productiva. Se venden granjas desde media hectárea en adelante y se financian a dos años. Las granjas están ubicadas a tan solo 12 minutos del área urbana de Yopal, Casanare. Para las personas que son locales del departamento de Casanare, para los que son vecinos de la ciudad de Yopal, quiero informarles que las granjas están ubicadas por la vía Yopal-Morichal y se desvían por la vía Yopitos hacia el municipio de Maní, a un kilómetro y medio de la vía Yopal-Tilodirán. Muy buena ubicación y próximamente la vía que colinda con estas granjas quedará pavimentada. Así que compre hoy mismo y gane la valorización de esa vía que se va a pavimentar. Para obtener una mayor información, los números que aparecen a continuación estarán atentos para brindar toda la información que ustedes necesiten. Si estás viendo este video en este momento, le pido el favor que comparta este video con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, a quien usted pueda creer que le puedan interesar estas parcelas productivas. Y recuerde que se venden granjas desde media hectárea en adelante y que tienen financiación a dos años. Y recuerde muy bien también, como se dijo al inicio del video, no te quedes sin tu granja productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!